¡Es que me de Toilet! ¡Multiverse! ¡Episodio 44! ¡O 044! ¡Estamos a 3 minutos! Tenía tiempo sin estar aquí para una premiere. Y así que hoy vamos a estar para la premiere del multiverso. Episodio 044. ¡4, 3, 2, 1! ¡Que comience el cine! Es que me de Toilet. ¡Ok! ¡Tenemos a los agentes! Los agentes especiales. ¡Mira esa pirueta! Ok, mira. A ver, si nos ponemos a ver oficialmente. Este es el único multiverso donde no hay una alianza con los Esquibitoilets, ¿no? Porque hasta en el original ya hay una alianza con los Esquibitoilets. Y estamos batallando contra los Astrotoilets. En este, en cambio, es como que, mira, todavía hay tensión. Y eso que tienen un increíble siniestro en contra del universo. Bueno, el multiverso. ¡Mira, es grande ese agente lápiz! ¡O el otro es muy pequeño! ¡Mira sus movimientos! ¡Oh! ¡Le ha rebanado la entrepierna! ¡Qué dolor! Me gusta la música. ¡Es como que tan 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 ¡Oh! Estamos teniendo como que los primeros minutos donde nos están mostrando lo increíbles que son en animación. ¡Y lo poderoso es que son nuestros agentes! Oh, no Oh, no Oh, no Tranquilos, esto no es nada para nuestras agendas ¡Oh! ¡Vamos a rodar! ¡Mira! ¡Oh! No, no, no pueden hacer nada ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Ha sido como... ¡Oh! ¡Ha congelado el tiempo! Sí, sí, los ha congelado, los ha congelado Eso tiene más sentido Fue como que todo se había detenido por un segundo Nuestros agentes son los más poderosos de todos Ahora, no sé qué diferencia Puedan tener nuestros agentes En contra del gigante Y súper inmenso G-Man No, no sé qué podamos hacer No sé qué tan fuerte sean nuestros agentes, honestamente Ya que ni siquiera el Titan Clockman Podía hacer algo contra G-Man G-Man era demasiado poderoso Ok, esto me recuerda a Star Wars ¡Oh, no! ¡Oh, no! Le han puesto una bomba ¿A quién le pusieron la bomba? Pensé que era uno de nuestros agentes ¡Están todos coordinados! Esa ha sido una granada de humo ¿Está haciendo flexiones mientras sube? Mira, no hay que perder el tiempo ¡Ejercicio! Para mantener la fuerza Ok, ya llegaron arriba Mira, es que siento que no hay rivalidad en verdad En verdad Nuestros agentes son demasiado fuertes ¡Mira cuántos disparos! Y ni una sola Ni un solo rayo láser ha caído sobre ellos ¡Pero mira la fluidez de la animación! ¡Vamos! No, 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 no No son rivales No son rivales, chicos No son rivales Mira, sé que nuestros agentes son lo más hermoso que hay en el mundo Pero Quiero ver qué está pasando con el Titan Clockman y el Siniestro ¡Mira! Esto no es un lunes normal No, créeme que no Mira Titan Clockman es como que Esto no es como un lunes normal Y la ha cargado el otro agente Bueno, ya sabemos que es lunes allá En el universo de Skiddy Toilet Ok, congelada No, pero es que es increíble Simplemente tienen que congelar y detener el tiempo Y ya hacen todo ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí está el otro agente reloj! Ok Los agentes siguen avanzando Me imagino que están avanzando hasta G-Man, ¿verdad? ¡Oh, no! Un Esquivito de como un bate Mira Yo de él Yo huyo Son como que muchos, amigo Por favor, no Sí, eso era todo Eso era todo ¡Ah! Ha explotado Lo han botado ¡Ahora sí! Ah, no Pensé que ahora sí Vamos a ver el Siniestro Bueno, han subido a los A los headquarters ¡Oh, no! ¡Otro es tuyo! ¡Uy! Mira, por suerte son bastantes Y todos están atentos ¿Quién se ha teletransportado? ¿Me escribí de Toilet? Tal como lo predije Parece que no podemos hackear esta fortaleza A menos que matemos al verdadero Jeep Toilet Si tan solo pudiéramos sacarlo ¿Qué? Wait Aquí está su ubicación ¿Qué? Van a ir Está cerca del núcleo Y hay una entrada del exterior ¡Oh! Lo suficientemente grande Para que entren todos ellos Mira Van a matar a G-Man Genial La abriré La abriré ¡Ah, mira! ¡Ya! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡El agente Drillman! ¡Oh, por Dios! Está... Hay feeling Hay feeling Hay algo aquí ¡Oh, no! ¡Previamente en el episodio 39 parte 3! Ok, aquí fue cuando recordemos que intentaron infectar al TV-Man Pero en realidad solo había... Se había enojado porque le habían quitado la lente Y me acuerdo todavía de estos inodoros Oh, tiempo ahora Eso iba a preguntar, ¿dónde estaban los Los inodoros de élite? Que extraño, estaba bastante Seguro que iba a morir, si verdad Lo mismo pensaba William, pero luego Una persona de cabeza amarilla nos salvó Doom Studio los ha salvado Y ahí viene el agente de televisor, ¿tú quién eres? Relájate, solo estoy aquí para Entregar un mensaje Tu comandante necesita tu ayuda Oh, el comandante Justo con el nombre 09, los alienígenas Lo matarán a ambos, si no te Unes a ellos de inmediato Pero no eres suficiente Eres un inútil, de hecho Tendrás la oportunidad De demostrar tu fuerza juntos Han revivido a los Ah, ¿qué? Espera Tú eres quien nos salvó El que tiene un símbolo amarillo en la cabeza No, es otro ¿Eres tú? No, 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 no puede ser el televisor ¿Un cambiaformas? ¡Ah! Ah, vamos No tienes que arruinarlo tan pronto ¡Es un cambiaforma! Trabajé mis líneas Y mi primera... ¿Qué? Adiós, es Aiza Del reloj No, no, no El reloj Sí, mucho mejor ¡Oh! ¡Es un cambiaformas! ¡Hola! ¡Allí va el señor Cluckman! Si tu problema es urgente Por favor, deja un mensaje Hay tantas cosas pasando Oigan chicos Escúchenme Hágame un favor Y ayúdeme al comandante ¿De acuerdo? Claro que sí Ayúdeme al comandante No los voy a hipnotizar ni nada Adiós Exacto ¿Qué demonios fue eso? Literalmente El cerebro de Billy No está funcionando Debería golpearlo No, ya se fue Billy Lo siento No, no lo hagas Nomás perder tiempo El comandante Necesita nuestra ayuda Mira, van a ayudar a CR7 Mira, han sacado a todos Los enemigos que habían derrotado Bueno, supongo que no podremos tomarnos un descanso pronto No, por favor Vayan Vayan Están en medio de una guerra No Se ha acabado No Se acabó Y no hay información del siniestro No puede ser No Queríamos Yo quería ver al siniestro No Pero a ver Bueno, bueno Mira, ya sabemos Que todos los agentes especiales De De la facción de los Esquivito Están a salvo Incluso los mutantes gigantes Y todo eso Es gracias A un cambiaformas Entonces sabemos que Dome Studio Es un cambiaformas Es el señor Clockman Mr. Clockman Mr. Clockman El gran reloj cambiaformas Que ha venido A salvar al mundo ¿No? Aunque No sabemos muy bien Cómo lo va a salvar Pero bueno, chicos Este ha sido el episodio La verdad La verdad Quería ver un poco del siniestro Por favor Dime que hay postcréditos ¿Hay postcréditos? ¿Hay algo? No hay nada Pero bueno, chicos Esperemos que el próximo episodio Sala el siniestro Y Para que mentirles La animación ha estado Muy buena Muy buena ha estado la animación Claro que Hemos visto a los agentes Intentando llegar al núcleo de G-Man Vamos a ver Qué pasa en futuros episodios Ya que sabemos Que ahora Oficialmente Puede estarse cocinando Una alianza Una alianza Entre los Skibeed Toilets Y los Y pues nosotros La alianza La alianza Y los Skibeed Toilets Pero bueno, chicos Muchas gracias Por ver este video Y Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!